El poder de la vida, entendete lo que quieres pensar Aquí les dejo el sol, aquí les adivino A vos, les presento una nueva tipa Con la suerte, con la de mañana En los obviertos, y yo tengo el caso Estoy llegando a ganar, y yo sé lo que hago Aquí les adivino que tengo el respaldo Aquí les adivino Aquí les adivino Yo tengo el respaldo Aquí les adivino Suena así de bonita con todos ustedes Esta noche Yo tengo el respaldo ¡Vamos a ver si se fueron de este corrido pleno! Se llama cara de las nubes que dice más o menos aquí. ¡Vamos a ver si se fueron de este corrido pleno! Y toda vida y asesinato detiene el mundillo en mi mente. Diez minutos de pase de mi vida. Y puse fuerza en mi cabeza, su vítima y mi cuarenta. ¿Se lo saben? Y me estoy peleando Y en la espera